Buenas tardes compañeras amables televidentes, puedo informarles a esta hora que continúa el paro en el Colegio José Daniel Crespo de Citré que fue decretado el pasado 14 de julio ante la promesa incumplida por parte del Gobierno Nacional en remover y construir un nuevo gimnasio que hace cuatro años les fue prometido siendo el actual clausurado. Los docentes han mantenido la medida de paralización de clases a pesar que fueron atendidos por autoridades de educación toda vez que están cansados de promesa y escuchar las mismas respuestas, por lo que solicitan una carta de compromiso en cuanto a la fecha que iniciarán la obra y que agilicen los documentos en Contraloría, de lo contrario continuarán con la medida de protestas en la calle. Son nueve días de paralización de clases que llevan los docentes del Colegio José Daniel Crespo en Citré. Pero más en nuestro próximo noticio les estaremos informando más sobre lo que es el paro de los docentes de acá en el Colegio José Daniel Crespo de Citré. El informe que mantenemos Guadalupe Chanis, Next Noticias. ¡Gracias!